Para Jalisco, terminación de Yolette 09, ahí está acompañada en el piano el maestro Edgar, vamos a escuchar a Óscar Sarkis. Yolette, muchas gracias por ratificar lo que hemos dicho de ti hasta ahorita. Yo creo que el país ahorita está dividido entre una cantidad de gente que estamos tratando de repudiar un hecho injusto y una cantidad de gente que insiste en apoyarte a ti, así que te lo voy a poner por escrito para que sea breve. Esto es lo que pienso. Gracias. La justicia ha muerto, dice Óscar Sarkis. Bueno, no lo dice, lo pone en su playera. Es todo, Óscar. Es todo. Ilse. Yolette, de lo que nos has ofrecido, y aquí a ver si no se me tiran encima, creo que es la vez que mejor lo has hecho. Digo, si es que ya te decidiste a trabajar, esta es la vez que mejor lo has hecho. Pero falta consistencia todavía en la voz, faltan muchísimas cosas, Yolette, pero hoy fue la vez que mejor lo hiciste. Gracias. Yolette, qué bonito vestido. Gracias. Gracias. Es todo. Gracias. Arturo López Gavito. Alan, en lugar de una crítica a esta ocasión, decidí generar un texto que voy a leer a continuación. Me niego a creer que de todo el Estado de Jalisco, y en particular de Guadalajara, el único ejemplo femenino que tenemos en la cuarta generación sea lo que acabamos de ver. Claramente la elección ha sido incorrecta y la hemos padecido. Esto ha llegado demasiado lejos. Premiar mediante las llamadas el desempeño de alumnos así, evita que otros que se esfuerzan, que trabajan y que son disciplinados, cumplan su sueño de triunfo y aniquila la credibilidad de un proyecto como la academia. México necesita artistas verdaderos, no fenómenos televisivos de corto plazo, que caen en la saturación y el hartazgo. Gracias. Y termino diciendo, piensen antes de llamar. Después de todo, es su dinero, pero ¿por qué no invertirlo en algo mejor? Gracias. Terminación de Yolette 09. Yolette, Yolette quiere decir algo. Producción, producción se puede, no se puede. Yolette, 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 adelante. ¿Puedo? Si le pueden abrir el micro a Yolette, por favor. Bueno. Respeto, oigan, respeto y agradezco la opinión de cada persona, es muy respetable. Y bueno, hay libertad de expresión. Creo que la labor que tienen ustedes aquí como jurado es calificar el desempeño de los alumnos, no decirle al público qué hacer y por quién votar. Let's go.